Me refiere a que Venezuela ha vaciado sus cárceles, ha mandado a todas las personas, todos los asesinos, toda la gente problemática. Él dice que él se mudaba para Venezuela. Claro, porque obviamente toda la gente mala ha entrado por la frontera de este país. Ah, no, ya entendido. Él dijo, me voy a mudar para Venezuela y me voy en mi avión para allá, así pierdo las elecciones. Ah, no, Pablo, Pablo, lo que están diciendo. En una entrevista donde no quedó muy bien con Elon Musk porque era un montón de problemas que había en esa entrevista. Demasiada gente problemática de Venezuela ha entrado por la frontera y está acá. Ha salido la noticia en todos lados. Ah, claro. Sí, pero yo no la había visto, Pablo, y yo estaba en otra cosa y fue la mañana. Ah, bueno. Pero ahora me la acaban de explicar aquí en el estudio para que la gente entienda en casa. Oigan, muchos rumores, señores, que el galán de telenovelas David Zepeda tuvo una relación amorosa con Irina Baeva cuando ella llegó a la actriz azteca en busca de oportunidad. Eso fue hace cuántos años. Irina lleva mucho tiempo. Hace bastante. Hablamos con el actor y nos contó de dónde sale este rumor y cuál es su relación con la actriz rusa. A ver. David Zepeda niega rotundamente que haya tenido un romance con Irina Baeva cuando ella acababa de llegar de Rusia. A Irina la conocí prácticamente cuando ella había llegado aquí a la Ciudad de México. Este, tenía como dos semanas que había llegado y nos faltaba. Yo estaba grabando, yo estaba a punto de grabar un videoclip de una telenovela. Y mi manager estaba conmigo acá en Televisa y ella pasó y mi manager me dijo a ella me gustaría para el videoclip. Y así fue en la cafetería de acá de Televisa y se le acercó a mi manager y le invitó a trabajar. Hicimos ese videoclip, que los derechos los tiene Televisa, por eso no estaba casi en YouTube. David asegura que no hubo nada de nada y que jamás han sido amigos. Sí, cuando nos vemos nos saludamos con mucho cariño. No obstante, David confiesa que no es muy difícil enamorarse de alguna colega en la telenovela que trabajas. Mira, yo he tenido siempre muy claro de intentar no mezclar mi trabajo con mi vida profesional, pero en ocasiones pasas muchas horas en un set de grabaciones compartiendo y conviviendo con estas mujeres tan hermosas, no solo físicamente, sino extraordinarios seres humanos que las vas descubriendo. Por último, todo indica que David ya se dio cuenta y no volverá a cantar con su melodiosa voz. Está en pausa, mi amor. La música, yo no soy un vato que nació cantando, o sea, a mí me cuesta mucho prepararme vocalmente. También fue un proyecto que se me salió de las manos porque inicia todo en el 2012. Yo tenía muchas invitaciones a firmas de autógrafos y eventos en donde quería darles un poco más a mi público. Y entonces a mí se me ocurrió, pues decía yo, cantarles una cancioncita, algo para que no se vayan solo con una foto o con un autógrafo. El gran David Cepeda, Raúl. David Cepeda, que se había metido a cantante y se enojó un día aquí porque yo no quería que cantara en el estudio y se puso pesado. Yo, él es cantante. Lo que pasa es que no he hecho una carrera como cantante porque obviamente su forte es de actor, le encanta lo que hace. Pero él vino aquí, quería cantar y a mí me daba miedo porque los camarógrafos me dijeron, oye, me voy a apreciar lo que está bien con la música que él canta. Entonces me pillaron, miraba el piele a David Cepeda antes de empezar, no fue culpa mía. Fue todo el estudio, me pilló si yo te podía pedir, David Cepeda, que no cantaras aquí. Ahora, él está defendiendo a Donald Trump, a David Cepeda, ¿quién más vas a defender? Yo no estoy defendiendo. Ya yo me voy, yo no puedo. ¿A quién más defiendo? Dígame, ¿a quién más defiendo? Ahora, te estoy diciendo lo que pasó con David Cepeda, me lo pillaron ellos. ¿Por qué voy a defender a Kamala ahora? Dime algo de Kamala que dijo ayer. ¿Qué te voy a decir de Kamala? Yo no estoy hablando del problema y esto pasó ayer. Ayer de la frontera, no es de la frontera, déjame defenderla. No te preocupes. Estamos en Europa, tienes que llevarlo a llamar. Yo te estoy diciendo algo que pasó ayer en una entrevista. Yo no te estoy hablando de la África, Kamala, que no ha salido de Estados Unidos. Eso es culpa tuya. Deja que gane las elecciones y ya tú verás. Raúl, yo no estoy en política. Vamos a ver cuando Trump se mueve para Venezuela. No, le estoy explicando a la gente lo que tú habías dicho que era un disparate. No, no es un disparate. Yo entendí lo que dijo. Yo entendí. Pero si tú me dijiste que no lo viste. Pero ahora lo entendí, lo acabo de ver, me lo mandaste. Ya lo entendí. Ok. Es lo que yo es, lo que yo es. Sí, Whoopi Goldberg se iba, si ganaba Trump y nunca se fue. Y todo el mundo siempre se dice barbaridades y nunca se van. Ok. Aquí seguimos. Aquí seguimos. Me da la cara. ¿Qué más quieres decir, David Cepeda? ¿Qué no han puesto los pingüinos? Ayer queríamos ver el video de los pingüinos y tú prometiste los pingüinos. Señores, en medio de todo lo que está diciendo sobre un supuesto pingüino. Ve la relación entre J-Lo y Ben Affleck. Vuelven a captarlo juntos de nuevo. Yo me enteré de esto ayer tardísimo. Eso sí lo vi. Bueno, estaba con el hijo de Ben Affleck, le llevó a un shopping y todos. Estaban los hijos ahí también. Jelena Solano, señores, en vivo desde los Hamptons. ¡Ay, qué rico! Yo daría cualquier cosa para estar ahí. Último detalle sobre este encuentro que está en boca de todos. Jelena, cuéntanos. ¿Será la primera vez que se ven o será la primera vez que los cantarán juntos? Esa es la gran pregunta. Adelante. Bueno, me cuento que deberían ya de acostumbrarse porque estos dos vienen con un proyecto junto. De hecho, una película llamada Unstabobo. Saludos, mi gordo, para ti también. Estamos exactamente en el East Hampton. Y bueno, pues así es. Muchos han sido los rumores de separación de Jennifer López y Ben Affleck. ¿Y qué pasa? Imagínense ustedes, estos dos aparecen juntos. Jennifer López, de hecho, visitó a Ben Affleck en California. Duraron cuatro horas juntos. Pero tranquilos, señores, no pasó absolutamente nada. Ustedes saben que J-Lo se lleva muy bien con los hijos de Ben Affleck y supuestamente, según me dicen, ella quería compartir con ellos antes de que los niños chiquitos comenzaran la escuela y la más grande, la universidad. Pero con eso dicho, miren dónde estoy. Exactamente este es un lugar que se llama Alamud. Es una heladería muy famosa visitada por Jennifer López, que estaba por aquí. Obviamente sin su querido Ben Affleck, con sus hijos. Pero bueno, esa es una de las heladerías visitada por Jennifer López. Pero como estamos en Los Hamptons, hicimos un recorrido de las mansiones que tienen muchas celebridades. Pero miren, pero que tienen mucho dinero de verdad. Así que vean ustedes. Este es el famoso East Hamptons, el lugar favorito de las celebridades, donde los ricos y famosos tienen sus mansiones para venir a descansar y a relajarse. Cuenta con hermosas playas, numerosos restaurantes, tiendas de todo tipo y mansiones carísimas para todos los gustos, modernas y clásicas. El famoso South Hamptons no se queda atrás. J-Lo, la diva del Bronx, compró una tremenda mansión justo después de divorciarse de Mark Antony. La mansión cuenta con ocho habitaciones y siete baños, sauna, spa, piscina cubierta y descubierta, y hasta una mansión de invitados. Sin duda, esta es una de las mansiones más lujosas de Los Hamptons, con cuatro mil metros cuadrados. Aquí, J-Lo ha venido para relajarse con Alex Rodríguez y luego con Ben Apple. Y si de mansiones se trata, justo cuando se dejó de Alex Rodríguez, el ex pelotero de los Yankees, alquiló una impresionante propiedad de cinco millones de dólares, donde pagaba doscientos mil dólares al mes en el dos mil veintiuno. Y según las malas lenguas, el hombre pagó esa cantidad para estar de vecino de su ex, Jennifer López. Este es el hogar de verano de Madonna, Sarah Jessica Parker, Kim Kardashian, Paris Hilton y otros personajes de la alta sociedad neoyorquina. La cantante Vianza es otra que disfruta este paraíso de ensueño. Muestra de esto es esta tremenda mansión que compró junto a su esposo valorada en veintiséis millones de dólares. La mansión de doce mil pies cuadrados tiene cancha de básquetbol bajo techo, un spa completo para masajes con jacuzzi y hasta otra casa separada para los huéspedes. La protagonista de la laguna azul, Brooke Shields, no vive precisamente en una mansión, aunque no es muy grande. Está situada en una de las zonas más antiguas de South Hunter. La cantante Riana es otra que le fascina gozar de los Hunters y muestra de esto. Es esta bella mansión que alquila por temporada, pagando cuatrocientos quince mil al mes. La propiedad tiene cuatro habitaciones, cuatro baños, piscina climatizada, frente al mar y spa. Definitivamente este es un lugar de paz, antipaparazzi, ideal para disfrutar de la vida y no querer salir de allí nunca más. Bueno, señores, déjeme decir una cosa. Aquí se respira, se huele dinero. De hecho, voy a quedarme por aquí porque voy a hacer un recorrido por los lugares espectaculares que visita mi amiga Jennifer López. Raúl, y tú deberías de olvidarte de África y venir para acá y comprar una mansioncita por aquí para que te relaje, mi gordo. Besitos. Daría cualquier cosa, quería decirle a Fernando Carrillo, que es uno de los lugares donde yo no he estado en el de Hamptons. Entonces, ese sí no he estado, pero tengo varios amigos que tienen casas en el de Hamptons. ¿Una parte del lugar más bello de Venezuela, que son los rocos? No, tampoco, tampoco he estado ahí. Pero en el de Hamptons no he estado, me han invitado porque tengo amigos que tienen casas allí, incluyendo mi publicita. Pero la playa no tiene nada que ver con eso. No, pero hay lugares de, pero los restaurantes y lo bien que se pasa ahí en el verano, de verdad que es el lugar para estar en el house. En solamente minutos con más del gordo y la placa. Ahora volvemos. Las imágenes de YouTube. ¿Cuántos? Cien mil seguidores en YouTube. Mira esto. Más adelante, el promander ahora le entra a TikTok porque al parecer su música ya no gusta. Critican a Lebron James por menospreciar a un joven fan. A Noel y Yailin, la más viral, comenzaron una vez más los dimes y diretes. Y Donald Trump asegura que Kamala Harris es tan sexy como su esposa Melania. Los detalles al volver al gordo y la placa. Sonic Departamento de Investigación y Deliciosidad. ¿Sabías que tu nueva hamburguesa favorita tiene patties hechas a mano y el encargo? ¿Queso caliente y derretido y una salsa picosita? ¿No? Pues déjame presentarte. La nueva Sonic Smasher. Live free, eat Sonic. Cuando entró el doctor y nos dijo de que era la leucemia, es una noticia que ningún papá espera. El regalo más grande que se yo me ha dado es poder ver crecer a mí. ¿Vas a firmar un contrato por 95 años donde te consta que yo soy tu representante? Y eso yo, yo le atrevi, es la noche a las 10. Se viene el nuevo campeón en la UEFA SuperCop 2024. Mañana, Real Madrid, Atalanta. No denicia, a las 2, una centro, 11 Pacífico, por Univision y TUDN. Disponible en VIX. Ella le agrega Downy Unstoppables a su carga. Ahora le da fresco todo el día. Aún fresco. Aún fresco. Todavía fresco. Frescura 6 veces más duradera y protección contra los dolores con Downy Unstoppables. Oh, this is tough. Really tough. Tough.